¡Gracias! 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 ¿Qué? Hoy no voy a la playa, ¿no? venís porque es el último pero nosotros aquí estamos sobreviviendo como cada año es nuestro cuarto viaje del inserso y tenemos un método para seleccionar el autobús que no se despeña si, cuando se irle preguntas a los que van a ir contigo la cuantía de sus pensiones si superan los 1800 euros no te subas a él os lo digo en serio es un plan secreto de Rajoy los despeña si, 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 es cierto dejaros de coña no es la cantidad de dinero que se ahorra a putarse a Angol y a esas cosas es muy importante bueno, me presento somos las Duguis Impro versión 4.0 me llamo Madrena Madreaga soy una persona jubilada de Ciencias Físicas de Instituto ¿a quién te di clase? bueno, voy a presentaros el resto de mis compañeras siguiente participante va a estar poco tiempo con nosotros porque Gran Bretaña se lo confirmo mi nombre es Cunila Corp Miranda y con mi marido nos hemos visitado aquí en España España es maravillosa estamos encantados mi marido y yo bueno, hola, soy Doña Nieves Doña Nieves, viuda de Pérez y bueno, lo que me queda tengo 17 hijos y por fin descanso y nada, que una gente maravillosa conocía en los viajes así que dijimos bueno, vamos a hacer algo soy muy fan tuya tú solita colonizaste media Alemania bueno, bueno vamos a empezar vamos a empezar con nuestra sesión de intro más especial mirándoos con cariño mirándoos con cariño porque algún día seréis vosotras igual no con tan buen tiempo yo hago mucho pilates para abandonarme así yo voy a pajaras yo como pocos es iglesia, aparte de los bis vamos a empezar con el primer juego divertido, apreciando, apreciando como el jugador de bus ay, qué alegría Dios mío, que corran sin tron vamos a empezar con el primer juego de esta tarde noche de diversión para todos los públicos así que, Susiño, cariño vas a salir y vas a colocar a una de estas dos la que quieras para empezar nuestro primer juego de la noche elige una y modélala como una de tus mujeres francesas cuidado con las dos no me las rompas que tiene que dar una gran temporada más eh, bajos estos, eh ya nos vamos a buscar gracias Suso aplauso para Suso que estamos en la temporada Suso es un hijo original bien ahora que tenemos aquí a esta madre de 17 criaturas ya solo ha hecho un equipo de fútbol suplentes masajista incluidos vamos a hacer un juego que se llama de uve de rayado porque cuando uno va a mayor o toma muchas drogas de diseño o las dos cosas le patina la memoria hace como y te faltan trozos o te pones estilo de mil niños también, puede ser bien, que nadie se corte orejas ni a por el estilo vamos a empezar una historia y la historia va a ir avanzando a saltos como un uve de rayado ¿se rayan los nubes? por un momento tenía un momento ahí vinilo bien vamos a empezar y vamos no he puesto penitencias pero las pongo después se me olvidó la edad la edad y el gorro que es la edad que me aprieta bien el título de esta historia va a ser hoy me comí una morcilla dijo Hettingway antes de volar su cabeza bien hoy me comí una morcilla con este título vamos a arrancar nuestra primera aventura veraniega juvenil contad con nosotros muñecas 3 2 1 y pro no lo hagas cariño no lo hagas y a mi me gusta tal y como estás de verdad tienes que aprender a quererte pero seguro que me quieres a de lo estoy diciendo tuve que alejarme de ti para saber joder 45 años también por un pelo por un pelo no llega pues míralos míralos estamos igual que siempre tú decir tú ibas dejar gorda con tu casado por un pelo cinco años esperando tú hacer de mí una mujer luterana decente y tú no hacer de mí eso tú ir y volver de nuevo seguir casado con gorda española lo nuestro no estaba fluyendo 45 años fluyendo y alegro fluyendo en tu tiempo siempre me estás gritando cuando tienes mi virilidad ¿me llamo tu virilidad? constantemente cuando te arranque la polla no tienes un virilidad dinero vacío usted el favor de devolverle la polla a mi marido esto esto es como te va viviendas ocupas vivienda vacío tú metes tú quedas instalando vivienda tuya polla mía instalada aquí mía me lo quedo mira mía te voy a decir una cosa es viniendo la soledad cara a cara a mí me da bien pena mucha pena me has llegado con eso me hay lich no 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 ha sido muy importante mira entonces no te dio mi polla yo también que quiero que podáis total después de 45 años tampoco lo iba a notar lo importante es la pensión amor es mejor que pasemos por el jodgao que más vale pájaro humano se pone regalo me lo he pensado mejor me lo he pensado mejor tú ser buena mujer yo yo querés devolver para tú completar manol nunca fue un gran amante nunca se va a utilizar mucho pero hoy yo ir a un restaurante comer morcilla y pensar pobre mujer no come morcilla te lo agradezco mucho género voy a llevarlo a hacer un molde y que le den por culo a Manolo perdón vamos calentando ay lo de mirar cara a cara a la soledad vamos a poner una expeditencia que no nos opusimos vale cada uno de nosotros va a llevar una frase cada uno de nosotros va a llevar una frase y cuando la amiga como somos señoras mayores nos lo pisa voy a tirarme y esta música moderna mucha de cruz dale ahí un helado está todo bueno no es solo todo lo que me denuncie antes de Dios de cantante el chino bien WTF ya somos internacionales nos ponen las dos y sin estranjes ahí voy aquí la frase para señorita Valeria agradezco no sé qué poner un clásico de la intro es algo muy típico o sea tú te pones uno que no es el gol sigue la testa no sé qué poner pues yo voy a intentar meter la frase no sé qué poner WTF y no es todo lo que me luces y toda la gente errante anda perdida y a continuación nuestra querida madre 17 dragones va a dar un siguiente pueblo y bueno pues resulta que vacaciones te las hubo toda la vida te las hubo ahora y te las hubo en todas las épocas históricas necesito que me digáis épocas históricas la edad media la de piedra épocas históricas es porque había historia o sea que había escritura pleistoceno y la de piedra la sacamos y nos quedamos con la edad media porque es lo que queréis edad media edad media y entonces va a suceder algo en la edad media con un título del que también sois culpables toma chocolate para lo que debes toma chocolate para lo que debes una canción es que es recién jubilada es que es recién jubilada ella todo toma chocolate paga lo que debes ya es que llevo muchos años ya de inserio me las he dado bueno pues toma chocolate paga lo que debes edad media y vamos a ver el final de la historia vamos a ver ese ese pequeño ras ese pequeño retazo de historia una cuenta más importante y muy fuerte vamos a ver que te choca la tela en la serie sí claro sí 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 totalmente no 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 mi señor no me castigue por favor de verdad que mis hijos tenían hambre no digas más me conformaré con quedarme con tus dos hijas pequeñas tus cuatro vacas y tu cabaño por lo demás yo iba a proponer de trabajar sus tierras pero toma chocolate y paga lo que debes ¡Viene el bro! y a pesar de que ya sabéis cómo acaba sé que estáis deseando saber por qué y eso os lo vamos a regalar en 3 2 1 ¡Himpro! ¡La, la, 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 la! ¡Yiejeje! ¡Fla, fla! ¡Fla, fla, fla, fla! sudor por el sol ¡Fla, fla! ¡Fla, fla! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Oh! ¡Oh! ¡Huela, pequeño! ¡Que uniera el cielo bendecir vuestras doncelles! En aquesta hora insana, de primera hora de la mañana, mis ojos fijados han en su belleza. ¡Ah, doncilla! Son rojos. ¡Doncilla sí, más uno noble! La nobleza del corazón, la belleza la decide, no la palabra. ¡Oh! Decidme, pues, quién sois, bella doncilla. Eugenia. ¡Oh! Hermoso nombre, parece que tiene en el corazón de un moro con un pincel. ¡Mas no sé quién sois, noble señor! Mis padres me tienen totalmente prohibido mirar frente a... Mirar... ...y hablar con desconocidos. Sabio consejo, el de vuestros progenitores. ¡Mas identificáis los cuatro leones rampantes con sombrero de tres picos sobre campo de gules carmesí! ¡Que adorna el vestigio de mi caballo, amén de mi destal, enciera de mi noble armadura! ¡Os perclataréis de que es el emblema de estas las tierras que pisáis y que a mí le pertenece! ¡A mí, solita! ¡Oh! ¡Fresta de flores, flores cayendo! ¡Oh! ¡Soy Sir Archibald Bradley! ¡Oh! ¡Sir Archibald Melena Bradley! ¡Ladies, sin duda sois... ¡Ay, Eugenia, de la que he oído hablar, de la casa Timotei! ¡Nuestro padre es noble boliviano! ¡Y a mucho tiempo que he estado afuera visitando tiendas extranjeras no descubiertas! ¡Cierto es, Sir Archibald! Me gustaría disculparme por no reconocer vuestros calones. ¡Es normal! He perdido 85 kilos. ¡Duren los musculmanes! ¡Han de comer muy mal! ¡Tanto cuscús y tanto diurético! ¡Cagarme por la pata abajo! ¡Estoy deseando matar un par de flores! ¡Sir Archibald! ¡Decidme mi noble flor! ¡Decidme mi noble flor! ¡Mi familia conserva recetas ancestrales para curar males intestinales! ¡Decidme si adolecéis! ¡Para compensar! ¡Mi falta! ¡Me encantaría que me acompañaseis al molino! ¡Os acompañaré gustoso! ¡Aunque no entiendo cómo habéis conseguido conquistar mi ánimo hablando de mi horto! ¡Subid a mi caballo! ¡Lacidme si de lado! ¡Porque es la edad media! ¡No voy a montar a un cajadas! ¡Fla! 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 ¡Paaaa! ¡Baw! ¡Padre! ¡Fla! 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 ¡No habrás! ¡No! ¡No será que-! ¡No! ¡Dime que está todo en su sitio, padre! A ver, no sabéis ¿A quién le he salido al paso? A Sir Archival Bradley Sir Archival Bradley Sir Archival Bradley Sir Archival Bradley Vaya Dios, ha llegado el acontecimiento antes de lo esperado Pensé que había muerto en la Guerra Santa Y está aquí de vuelta, padre Y tiene un pequeño problema intestinal ¿Sería acaso posible que recuperaseos el libro de recetas? Mamá No curasen sus dolencias A ese libro Pestañas Os lo ruego, padre Está después de la paella Sir Archival ¿Puedo pasar, mi bella flor? Aquí No estoy acostumbrado a abrir yo solo las puertas ¡Qué humilde morada! Vale, padre, Sir Archival Salve, molinero Buenas tardes, que nos quede bienvenido a mi humilde morada Mi humilde molino Que vos administráis Un pequeño detalle Es una de la importancia Me iría acompañando a vuestra Vosa hija Guiño, guiño Que vive con vos en mi molino Por su milenio Sí, hemos tenido en cuenta Con estos años Que este molino Pertenece a quien pertenece Eh, obvio Mi escudo está en la puerta Dime, ha contado mi hija Los cultivos de su experiencia Por eso Abro este libro Hablamos demasiado de Dios Bien, nuestra hija dice que tiene un remedio para mi flojera colínica Mas para conseguir este remedio es importante Conseguir una hierba Una hierba que solo se encuentra En lo alto de la colínica Mientras que no haya que volver a Jerusalén va todo bien Voy hasta las pelotas de las puertas Así de conmigirse lenguaje Bien Pues Con esta foto Una foto Con este dibujo podrá identificarla Lo he hecho yo misma No, tenéis lo perdido Tenga cuidado No plegarla El caroncillo podría Volarse Volar Bien Lo haré este dibujo cerca de mi corazón Y partiré hacia la colina A ver qué cuesta Cuando consigas la hierba tendrá que traerla Y así yo haré la mezcla precisa para curar Pues bien Barco Me marcho Me voy Me retiro Salgo rumbo a Y Gesta Mil de gesta para Maldigesta comida Que viniera a la doncella Eugenia Bendecirme con una prenda Soy caballero Que viajo lejos Pero no es de mí Esta cinta Esta cinta que adorna mi pelo Ah, nuestros dorados cabines Atármela Entorno a mi musculoso y entorneado brazo Barco Hermosa doncilla Y con guión Y con caballo No te emociones chica Ya sabes que no es solo todo lo que reúne Padre, sería fantástico Parece que siente algo hacia mí ¿Cómo lo va a sentir? Cualquier hombre que te vea Porque es el tío Yo soy tu padre Y esto es la danza de él Hablo Oh Ha, 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 ha Hablo En la�� Hablo 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 ¿Está dispuesto a quitarme esa cara? ¿Qué? ¿Estáis amenazando a pie con una espada? ¡Constante! ¡No entiendo nada con la margen! ¿Qué? ¡Vestiduras incluidas! ¡Vestilantes! ¿Queréis guardarme la ropa? ¿Por qué no? ¡Pasámonos al dueño! ¡Voto a Rius! ¡No sabes con quién estás hablando! ¡No! 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 ¡Aplausos! ¡Se ha retirado! ¡Se ha retirado! ¡Es que! ¡He respalado con esa... ¡Esa lleva! ¡Ah! ¡Shh! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡No se ha recusado! ¡Ahhh! ¡Maldito! ¡Ahhh! ¡Ajá! 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 ¡Qué pasa! ¡Ajá! ¡No puede ser tan salvaje! ¡Has necesitado la hierba para un remedio! ¡Ahora he primiado toda la ropa de sangre! ¡Me lo puedo quitar! ¡Me la cobró con la mano! ¡Ajá! 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 Y verdad que lo siento, no era mi hijo. Yo no lo pensaba. Yo solo quería asustarle. ¿Qué onda? ¿Qué dices que haga que la pegue? Llévala por si acaso. Un momento. ¡Tú eres el maldito molinero! ¡No! ¡Me han cortado una mano! Quería alejarlo de estas tierras, alejarlo de mi hija y... Soy un cobarde. ¿Cómo vais alejarme de estas tierras y las tierras son mías? ¡No pensáis! ¡Pero mientras no estabas aquí las tierras las llevaba yo! ¡Yo me cargaba de ellas! ¡Ahora intentarás quitarme toda la ganancia! ¡Vuelvo al castillo! ¡Pensad cómo compensarme! ¡No! 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 Vaya, me ha salido mal la jugada. ¿Sí? ¡Sala a la ventana! No sabías que ventana tenía que morir. ¡A la ventana de dos pisos, pues! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sinad Archival! Venia, necesito vuestra ayuda. ¿Qué os sucede en la mano? ¿En cuál? ¡No os desvaléis, por Dios, que necesito que me la gozáis! ¡Ahora mismo bajo! ¡Por la torre del molino! ¡Oh, Dios mío, será Archival! ¡Cuánta alegría en veros! ¡Pero qué tristeza! ¡Vuestro padre, desplazado de ladrón, me emboscó justo cuando tenía la hierba! ¡Está ahí, en el mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creo recordar que en el libro de recetas de mamá había alguna receta prohibida! Algo... algo que debíamos mantener en secreto para que... nadie avisase... a las autoridades. ¡Ah! Que si no nos pudiese acusar de mujería. ¡No soy las autoridades! ¡Las eclesiásticas en Archival! ¡También lo soy! ¡Esto es una jodida de armerias, todo mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡No tengo mucha! ¡Pero quiero que me gozáis esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero padre puede hacer fotografías y sacar cristolas, por eso decirme! ¡Ja, ja, 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 ja! Y lo peor va a ser conservar el 문óng Charlton. pero creo que después de tantos años bordando filigrana recuperaréis todas las habilidades de la gente y ahora salas años navidad que funcionaba no amás pensé que pudiera decir esto pero he venido a que mejor si erís la mano y a pediros la vuestra no estoy hablando de ley de talión lo voy a amputar que quedáis con todas las extremidades, me gustan todas vuestras extremidades lo que ellos vengan el problema es que digo que castigar a vuestro mano he encontrado algo más en el monte hay una hierba que me prometiste hay una receta con ella tenéis que procesarla y luego enfriarla formará una pasta chocolatosa de color marrón es algo que aprendí en hoy ¿chocolatosa? es la primera vez que oigo esa palabra la prepararé ahora mismo sin archivar la prepararé ahora mismo sin archivar tenéis cuidado, dale, no se llama más chis donde no tengáis lista mandad a vuestro padre a mis dominios los otros porque estos también son míos todo es mío este domino también es mío mandad a esa que venga a verme y le diré cuál es su penitenciante por haberme amputado hoy ¿sí? Eugenia Eugenia levantar mis ropas de sal ¿qué habéis hecho? por ti y por tus hermanos que no salen de la vida la peste hay que mantenerla en cuarentena es mejor que chiquete madre quiero casarme con sin archivar lo sé sé que os vas a negar sí y haré lo que te haga falta es un lobo de ser de tu padre porque hay que acabar la impro esta ya que está muy larga voy a acabar de preparar una cosa que tengo aquí en la chivereca ¿qué forma le daré? oh, voy a darle forma de pequeños huevos parecen más fáciles de transportar a la cesnita y voy a salir corriendo hacia el castillo y... abría para dentro y... 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 ya que pondré ahí también todo será archival Eugenia punto la sustancia chocolatosa es importante he decidido proporcionársela a todos mis arrendatarios el jeque Amir Erwin Enzalad en el Burgh lo hacía con los suyos ¡ah, sí! los torturaba todas las semanas pero siempre estaban contentos no voy a torturar los míos pero es bueno que los arrendatarios estén contentos o aún así dejarán de cortarme manos ¿y qué es? querida, tu madre está pronto acostúmbrate al castillo pues voy a echar un vistazo ven, ven abre las habitaciones que quieras dégale a los sirvientes y te amas ¿sí? ¿quién es? el archival vengo a darle mis felicitaciones por la mano a su hija pero antes necesito su perdón perdónenme de verdad que yo todo lo que he hecho que te perdone lo he hecho por mis hijos ponte Riana, ponte Riana ponte Riana estamos cambiando tengo los sufridos ¿sí? ¿qué? me voy a quedar con tu hija también con los dos pequeños para recordar con el molino y todo lo que tienes o de a tu cabal las vacas me lo quedo las vacas ¿sí? las vacas para mí toma tengo ofrección de seguir cuidando sus tierras está con toma tu chocolate y paga los de los ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!